¡Suscríbete al canal! ¡Saludá! Ahí saludo. Bueno, tenemos que pensar táctico en este desafío, que es looteando solamente máquinas expendedoras. Diciendo dónde va la recalcada concha de tu madre. Tenemos que buscar solamente máquinas expendedoras. Acordate el bus que hicimos, eh. Sí. ¿Qué? Sí, vale, vale, ir con las pelotas. No. Ok, túneles. Túneles no hay máquinas expendedoras. ¡Vamos! Me subí. Espera, Tizzy. Vos decime si hay. Por favor, que haya, por favor, que haya, por favor, que haya. ¿En serio? ¿En serio no hay? ¿Hay o sí hay? ¿Hay o no hay? ¿No? Ok, yo te tiro una pelota. Y vamos a... Te tiro una pelota y vamos a aterrizar, que afortunado. No, me morí. Me morí, me morí, me morí. Ah, no, no me morí. Tizzy, andá arriba y búscate otra pelota. Porque yo acá tengo la mía. Vamos a huelga alegre y si no hay en huelga alegre, vamos a acoso. En huelga alegre. Y si no hay en huelga alegre, nos vamos... A latifundio letal. Vamos a huelga y de huelga nos vamos a acoso. ¿Cuál hay? Es que hay que buscarlas. Las trampas valen, las trampas valen, eh. La torreta vale, la torreta vale. Sí, sí. Es que hay que buscar máquinas expendedoras ahora. Buscar máquinas expendedoras, sí, sí. No. Porque tienen copyright. No hay... No encuentro máquinas expendedoras, sí, sí, no. Aterrizar... ¿Qué? No, el mapa no. ¿Estás seguro que en la discoteca hay uno? A ver, buscala. No la podés agarrar. Acá, 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 acá. Acá, acá, acá. Escopeta de corredera y los sacobetes. Escopeta de corredera. Vale, vení, vení, vení. Esperá, esperá que cambie solo. Una, dos, tres. Miren, ahí se bullieron. Ahí se bullieron. Toma, Tizzy, cuatro. Agarramos match, agarramos match, match, match. Los match. Sí, sí, acércate un poco más el micro. Sí, ahí está bien. Me traes la pelota. Bueno, vamos, vamos. Vamos a latifundio. No, vamos al latifundio. Y si no ponemos el latifundio, lo vamos a buscar a coso. Aterrere. No, sí hay, sí hay. Eso es donde hay. Vamos, Tizzy. Eh, Tizzy, trampas y todo eso sí se valen, eh. Vení, vení, vení para acá. Vos, seguidme. ¿Vieron, chicos, cómo la bullieron y salieron dobles? Bueno, por lo menos tenemos coso. No. Máquina, 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 máquina. Vamos. Por la acá, por la acá, por la acá. Hay que pensar. Esperá. Pará, por la acá. Esperá. Una, pará. Una, dos, tres. Miren, la bullíamos otra vez. Vamos a buscar más. ¿Qué? No, no se puede. Se puede por las balas nomás. A ver, a ver, otro lugar, a ver. Ya la habrán usado, pero bueno. Sí, ya sé. Uy, boludo, mañana tengo lengua, boludo. ¿Qué pasa? Yo tengo colegio y tengo lengua, o sea. Y tuve el miércoles. Digo, y tuve el martes, boludo. ¿Qué pasa? Decí que yo, decí que yo estoy en secundaria y me dejan cosas. Pará, me parece que en esas tazas hay máquinas expendedoras, eh. Fíjate, Tizzy. Yo estoy en primero. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. En su gabón había. Uh, bien. Acá hay luz. Pará, pará. Acá hay mach. Acá hay mach. Sube, a subir nomás para agarrar las mach y las balas. No, igual esa no era la mía Escapemos, escapemos ¿Dónde está mi pelota? Sí, sí, anda, me robaste mi pelota Vení, vení Vení, vení Pero sueltá la pelota Así vamos los dos iguales Dale, dale, dale Vení, vení Bájate, bájate que hay gente, bájate Bájate que hay gente Dicieron, mirá, me la metiste por el culo, boludo Ay, ya sé, ya sé, ya sé Acá, acá, acá Sigue en la casita pirata Basta, Tizzy, Tizzy, basta Sácame un coso ese Hay gente Soltame porque hay gente No puedo Bájate, bájate ¿Ves? ¿Ves por qué te digo que te bajes? Sorbete Vení, 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 vení Que voy al baño y pongo trampa Atráelo, atráelo Atráelo, atráelo Atráelo a mi Tizzy Atráelo, atráelo Bueno, igual, tipo Hagamos el reto así Tipo Si vos estás luchando Con el luz de las máquinas De las expendedoras Las armas de las máquinas expendedoras Te las tenés que quedar Las curas y todo eso Las podés agarrar Un par de balas también podés ¿Dónde están las casas? Vení Curi Tizzy, la campeamos en socagón, eh Tú sabes que yo lo oigo Esperá, no bailes No, vinieron gente Sí, sí Cúbrime Vení, vení Vení Vení, vení Vení Cerrá la puerta cuando entrá Subíte a mí y entrá al baño Subíte a mí y entrá al baño A ver, espera Están viniendo un cañón Vienen por ahí Yo estoy jugando con las armas del coso ¡No, no! Ven, 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 ven No, yo no Yo voy para cualquier parte Tizzy, yo te aviso cuando vienen ¡Les saqué, les saqué, les saqué! ¡Está corto! ¡Muena, muena, muena! Dos sorbetes, dos sorbetes Me pongo el goti por 10 de vida para que nadie más lo tome De acá, sí Las armas del tipo se puede agarrar solamente una Que no sea ni escopeta ni fusil ¿Me da para la escopeta? Su fusil Cubrí ¡Vení, vení, vení! ¡Sí, sí, te estoy rompiendo con el tipo! ¡Bien! ¡Déjame algo! ¡No, déjame las torretas a mí! Se puede agarrar solamente una arma de todos ¡Sí, sí, nos bombardean! ¡Nos bombardean! Yo agarré una sola arma ¡Vení, vení, Dizzy! ¡Vení, vení, Dizzy! Última partida ¿Qué? No, no Una sola arma Una sola arma Que no sea ni escopeta ni fusil ¡Ay! Cubrí ¡Para, para! ¡Ya saqué 40! ¡40, 40 y muerto! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Desállalo! ¡Sí, sí! Bueno, revivime ¡Vení, vení, vení! Bueno, bueno Me maté uno, bien ¡Revivime, revivime! ¡Vení, vení! ¡Buena, Dizzy! ¡Buena, Dizzy! ¡Buena, buena, buena! ¡Qué buena jugada esa De irle por la espalda, eh! Mientras me disparaba a mí ¿Ahí está? ¡Para! ¡Buena, buena! Dejame un poquito ahí ¡Oh, dejame un poquito ahí, era! ¡Uy! ¡Uy! Tengo otro vidón ¡Dizzy, Dizzy! ¡Me matan! ¡Dizzy, me quieren matar! ¡Dizzy, necesito que agarres la torreta! ¡Dizzy, vienen! ¡No, no! ¡Sí, yo también! ¡Vení, Dizzy! ¡No, no me rompa la mía! ¡No va a estar, no va a estar! ¡Está muerto, está muerto! ¡Vamos, vamos! ¡Revivimos! ¡No! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.